Hola mis cuervitos, hoy les presento las siniestras profecías de San Malaquías que anuncian el fin del mundo. El apocalipsis llegará con el último pontífice, que según sus predicciones es el Papa Francisco. San Malaquías de Armagh fue un renombrado arzobispo católico que nació en esta ciudad irlandesa en 1094 y cuyo nombre ha trascendido gracias a dos famosas profecías, la célebre profecía de los 112 Papas lanzada en 1595 apenas unos años después de la publicación del libro de las profecías de Nostradamus y la otra relacionada con Irlanda. Estas dos conocidas predicciones surgieron más de cuatro siglos después de la muerte de San Malaquías y han despertado un enorme interés en medio del mundo puesto que la primera anunciaría el fin del mundo con la llegada del último Papa, una pontificia que sería el actual, el Papa Francisco. Desde temprana edad San Malaquías demostró dedicación a la fe católica durante un viaje a Roma tras ser llamado por el Papa Inocencio II. El santo irlandés tuvo una visión de los futuros sumos pontífices que ocuparían el trono de San Pedro hasta la segunda venida de Jesucristo. Inspirado por esta visión, San Malaquías redactó 112 lemas o estas breves frases en latín que describirían a los futuros papas. Se dice que este documento fue resguardado en los archivos secretos del Vaticano y no fue descubierto hasta 1556 por un bibliotecario. Pero hablemos de San Malaquías y los papas. La profecía de los papas de San Malaquías consiste en una serie de 112 lemas o frases cortas en latín sin numeración que hacen alusión a los 112 papas que gobernarían la iglesia católica desde Celestino II hasta el último pontífice incluyendo a los antipapas. El último lema se refiere al Papa 112 identificado como Petrus Romanus, Pedro el Romano, con una vaga cita de carácter apocalíptico. Cada uno de los lemas ha sido objeto de interpretaciones y especulaciones a lo largo de los siglos. El Papa Juan XXIII, por ejemplo, fue descrito como pastor etnauta, pastor y navegante. En las profecías de San Malaquías, esta descripción podría estar relacionada con el hecho de que Juan XXIII era el patriarca de Venecia, ciudad de navegantes y que utilizaba ornamentos que representaban un gran velero. De manera similar, el Papa Pablo VI fue descrito como flos florum, flor de las flores, lo cual podría relacionarse con las flores de lis presentes en su escudo de armas. Estas interpretaciones se han ampliado a varios papas a lo largo de la historia. Estas profecías también mencionan al Papa Juan Pablo I, quien fue descrito como de Mediatate Lunae, de la mitad de la luna. Este pontífice provenía de las diócesis de Belluno, cuyo nombre significa bella luna, que su reinado comienza el 26 de agosto de 1978, cuando la luna estaba exactamente en su fase de media luna. Su sucesor, Juan Pablo II, quien visitó numerosos países durante su papado, fue descrito como de labores solis, el que trabaja del amanecer al atardecer. Esta descripción podría relacionarse con el extenso viaje y labor incansable que llevó a cabo en su pontificado. Benedicto XVI, por su parte, fue descrito por San Malaquías como gloria olivae, la gloria del olivo, ya que pertenece a la orden de los benedictinos, cuyo emblema incluye un olivo, el último Papa y el fin del mundo. La profecía de los Papas de San Malaquías culmina con una cita apocalíptica en latín que menciona al último Papa identificado como Petrus Romanus. Según la profecía, este pontífice gobernaría en medio de grandes tribulaciones y sería testigo de la destrucción de la ciudad de las siete colinas, seguida del juicio divino. Si la profecía de San Malaquías es correcta, el actual Papa Francisco, quien sucede a Celestino II como el Papa 112, sería el temido Pedro el Romano, el último Papa antes del fin del mundo. Esta mención del fin del mundo se supone que es el fin del reinado cristiano como se conoce hoy en día. La profecía de los Papas de San Malaquías ha generado controversia desde que se publicó por primera vez en 1595, 450 años después de su muerte. Algunos estudiosos señalan que San Bernardo de Claraval, quien fue el gran admirador de San Malaquías y escribió sobre sus obras y milagros, no menciona ninguna profecía, visión o lista enigmática dejada por el santo en sus escritos. A pesar de las discusiones y el escepticismo que rodea a estas profecías, continúa fascinando a aquellos interesados en el misterio y la interpretación de los eventos futuros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!